Bueno, muchas gracias. Primero porque nos sentamos y hubo silencio, cosa que no es frecuente en estos encuentros. A mi izquierda está Albert Serra. Como saben, creo que necesita presentación. Si hay alguien que no lo conoce, es un cineasta español. Un cineasta que probablemente es uno de los cineastas más, a mi juicio, originales del cine contemporáneo. Vamos a tratar de pensar algunas cosas, pero también nos propusimos en este encuentro no solamente hablar de lo que habría que hablar, que es, por un lado, Pacificion, que es una película que tuvo su estreno en el Festival de Cannes, en la competencia internacional, en la selección oficial en competencia. Y también aquí se está pasando su primera película, Honor de Caballería, que en su momento fue una película que hizo su aparición, inauguró, a mi juicio, una nueva época para el cine español, y aquí también se está pasando. Lo cual es interesante volver a verla y ver qué sucedió entre aquella primera película, de principios un poquito más de siglo, y la última, que es de nuestro tiempo, de este año. Así que de eso vamos a estar hablando, pero voy a empezar por otro lado. O sea, ¿qué estás leyendo? Sí, no, bueno, leía una cosa de William Burroughs, que hablamos. No, cosas raras siempre, cosas que a uno le mantengan, digamos, alerta, y con un cierto grado de radicalismo. Aparte de las novelas, yo no leo mucho, porque, ¿sabes? Por ejemplo, tenía una amiga mía que me envió unas cosas, y dice, ¿as controlas esto? Y dice, es como una web de curators de información, ¿no? Y, por ejemplo, había Rem Kulhas, que recomendaba libros, y Ito Stirol, que recomendaba, ¿sabes? La artista alemana, y no sé quién más, no hay gente así. Y todo, no había novelas, ¿sabes? No leen novelas. Entonces, yo siempre pensé que la ficción, incluso para mi propio trabajo, sabes tú que la pulsión de la ficción es una cosa muy importante, por eso yo detesté el documental, y por eso, digamos, de cierta manera, en literatura, puedo leer como muchas cosas. Pero, ¿sabes? La idea de que una ficción, es decir, que interpela la intimidad de seres humanos, aunque sean personajes de ficción, ¿no? Un poco banales o esquemáticos, ¿no? Pero, ¿sabes? Es otra cosa. Y que toca muchos más temas, y que yo nací con esto, yo estudié literatura comparada, filología y literatura comparada, con la idea de que la literatura lo incluye todo. Es decir, incluye la historia, la filosofía, ¿sabes? El análisis sociológico, incluye, yo qué sé, los humores de los tiempos, incluye todo. Y hay mucha de esta gente, y es una tendencia contemporánea bastante triste, de pensar que los héroes de hoy en día son Rem Kuljas y Tostiro, o de toda esta gente, que no leen ficción, o si leen ficción, es una ficción muy programada, ¿no? La ficción, digamos, extraña, ¿no? Perversa. Y entonces, siempre, o con radicalismo extremo de lectura, o con ficción. Pero intento evitar, ¿sabes? Todo lo que es estas lecciones, ¿no? Que te da la gente, bajo la forma de libros, que si se ha pasado, si son cosas históricas graves, como tú que estábamos ayer recomendando, vale, tiene un pase. Pero si no es así, no. Entonces, no me interesa ningún ensayo sociológico sobre el mundo contemporáneo, sobre el capitalismo, sobre la edad de la... No me interesa. A pesar de que lo sigo, pero un artículo me basta, o para, ¿sabes? Entonces, yo creo que es la, sinceramente, la pulsión de la ficción en el cine, en la literatura y en lo que sea, que es lo más difícil. Y es lo más, y que es lo que engloba todo. Y esto, en cine, incluye dirección de actores orgánica, y en literatura, evidentemente, incluye una descripción de un mundo coherente, que pueda, ¿sabes? Ser reconocible y, al mismo tiempo, visionaria. Pero, al mismo tiempo, reconocible. Porque, si no, William Burroughs sería un caso excepcional, ¿eh? Pero, no sé. Es una paradoja y que, al mismo tiempo, no esté relacionada contigo. Porque el ensimismamiento, digamos, contemporáneo de uno que habla de uno mismo, pero, al mismo, si no tiene interés lo que es él, ¿qué importa? No, no tiene ningún interés, muchas cosas de esta, a no ser que vayas muy lejos. El caso de Annie Arnault, que sería un caso bastante discutible, ya se tendría que profundizar hasta qué punto tiene la relevancia o no. Pero que, como mínimo, merece la discusión. Pero, no sé. Es una cosa de, ¿sabes? El mundo se tiene que ver a través de los ojos de la ficción, porque es lo que da más libertad y, al mismo tiempo, es lo que te permite pensar. Si no, no. Es aburrido el resto. Me parece que lo que decís es absolutamente interesante. En principio, tiene una contundencia la afirmación y, quizás, indirectamente sería, me parece a mí, deseable poder llegar al fondo de esa afirmación a lo largo de esta conversación. Lo dejo como un fondo sonoro, puesto que pensar que solamente a través de la ficción podemos pensar en el presente sin ser subsumidos por el mismo presente es un... Yo no digo que sea solo, pero que parece que es el arma más compleja que tenemos, porque interpela muchos estados de nuestra mente, interpela nuestra propia intimidad, interpela el cuerpo, interpela el lenguaje, porque la cualidad del lenguaje, por ejemplo, no es tan importante en un ensayo, ¿sabes? Sí, pero no tanto. En cambio, la poesía del lenguaje en una novela es mucho más importante, o para el escritor mismo. Lo mismo para, digamos, para una película. Para un cineasta de verdad, ¿sabes? Todo lo que es la forma, el montaje, es mucho más importante que el contenido. Sí, vehiculará un contenido determinado, pero, ¿sabes? Tiene... Todo pasa a través de una forma. Entonces, si la forma no es revolucionaria, como decían los... Nunca podrás jamás vehicular contenidos revolucionarios. Entonces, esta fue una idea antigua de los grandes padres del siglo XX, pero que creo que es vigente y que se mantiene. Y por eso hoy nos gusta Joyce y Kafka y no nos gusta Zola. Yo qué sé, ¿sabes? Para entendernos, ¿eh? Recién me decías, yo sabía lo que estabas leyendo, quería que hables un poco más de eso, y hay una afirmación que hace Woodrocks respecto de que el capitalismo sería una suerte de apéndice de un militarismo generalizado o algo por el estilo. Sí, lo creo. Pará, en tu película, yo te he escuchado decirlo en una charla que tuvimos recientemente, me gustaría que pudiéramos asociar esto a la idea de ficción, que en Viena fue, la recepción fue un poco tensa, porque vos, en cierta forma, Pacificion trabaja sobre una idea que parece, por un lado, pretérita del colonialismo, pero vos das un giro a esa idea del colonialismo. No es solamente un problema de gente del primer mundo en islas exóticas, etc., sino que es, en realidad, un reflejo de algo que sucede aquí mismo, donde estamos nosotros acá, viviendo, cada vez hay una brecha entre quienes más tienen y los otros, que no tenemos prácticamente nada, muy poco, y la película, vos dabas a entender que había algo que giraba sin expresarlo directamente por esa vía de interpretación. Me gustaría que hables de eso, porque es una forma de ver cómo tu película puede estar en sintonía desde la ficción para hendir el cierto sentido común. ¿Sabes por qué soy el único que puedo hacerlo y por qué en la película hay una cierta pulsación extraña en relación a esto? Porque yo siempre tuve una mente muy militarizada, en el sentido de que siempre leí constantemente sobre la Segunda Guerra Mundial, y siempre pensé que el mundo se gobernaba militarmente. Nunca pensé. Evidentemente, comprendí esta expansión de la globalización y la gentrificación de las ciudades y todo esto me pareció muy bien y no, no tomé ningún... O sea, vale, lo entendí. Pero nunca dejé de pensar en mi fuero interno. No sé, es una cosa de carácter, es una cosa de megalomanía personal, quizás. Califícalo como quieras. Pero, ¿sabes? Nunca dejé de pensar que a pesar de esto siempre habría un momento de ruptura y William Burroughs en el libro que tú me citabas dice, no, no, dice, lo que manda el mundo es lo militar, dice, el capitalismo es un apéndice de propaganda de lo militar. Dice, nada, es como una cosa secundaria para él. ¿Sabes? Estaba enparanoiado, hablando de paranoia en relación a pacifixion, tenía la paranoia, paranoia o no paranoia, de que la CIA lo controlaba todo y está obsesionado como Norman Mailer, que escribió varios libros sobre esto, como mucha gente, de que realmente hasta qué punto, bueno, era su obsesión, hasta qué punto el Estado está infiltrado en las instituciones y en la consciencia colectiva y puede manipularla. Era su obsesión de los 60, de los 70 y llega hasta hoy esto, bajo formas diferentes, pero llega hasta hoy. Entonces, pensar que esta infiltración del Estado no responde a criterios militarizados es como un poco naif. Pensar que responde a criterios, digamos, capitalistas me parecía un poco naif. Entonces, por eso me, en forma de farsa, en mi película, en forma de farsa, pero me gustaba introducir el tema y el tema nuclear responde como al absoluto final de toda esta militarización porque da tanto miedo que es el punto final. De hecho, puede acabar con todo. Entonces, ¿sabes? Esto me gustaba pero es mitad naturaleza, no sé, siempre leí sobre esto, siempre me pareció que los fuertes eran los que se imponían físicamente y no me pareció que por más que inter... ¿Sabes? Y el ejemplo que tenemos en Rusia y va a haber... Va a tener consecuencias... No sé, no quiero ser de mal augurio, pero va a tener consecuencias un poco desagradables todo esto. No va a ser tan fácil de... Porque... ¿Sabes? No sé. Es como el mundo que vivimos y es esta paradoja que parecía que todo se volvía a solucionar y llega un día en que todo no... Que el problema económico es lo más pequeño de los problemas. Entonces... Y la película de alguna manera juega con esto porque es un personaje que es un poco indiferente, que es un poco irrelevante, colonia, no sé dónde, pero que se hacen los ensayos nucleares y empieza a ser un poco más... Un poco más, digamos, grave el tema, pero al mismo tiempo es como gente que ves que es un poco perdida de Gauguin, ¿sabes? Pero... En esta tensión que nunca sabremos dónde... ¿Sabes? Dónde llega el peligro, dónde... La amenaza... ¿De qué lado va a salir? Y es lo interesante. Pero esto solo yo lo puedo pensar. Porque si tú miras todos los directores contemporáneos que nos podemos encontrar, ¿Sabes? Nadie tiene un pensamiento militarizado como el mío. No, pensamiento militarizado tengámoslo, entiendo, entiendo. Pero quiere decir que ve al mundo que esto podría ser como Burroughs, ¿no? Que podría ser que esto todavía y que allí hay mucho peso que funciona. Entonces, toda la gente es como, me parece naif en cierto sentido, infantil, o no sé qué. Porque, bueno, hacen películas sobre mundos que sí, que es como si hacieras un... Es como... Burroughs empieza el libro, es muy interesante. Dice que George Steiner escribió un artículo contra él en una revista que no me acuerdo el nombre, que dice Admittedly financed by the CIA por la CIA, ¿no? Que incluso la CIA reconoció que la financiaba. Él escribió allí y decía que debían de parar de hacer descripciones sexuales explícitas y que el mundo... George Steiner, que es una persona respetable que ha escrito muchos libros, pero ¿qué? Porque él vive en un mundo en que se piensa que todo el mundo vive como si él viviera en Cambridge o no sé en qué universidad inglesa estaba al final y que como todo el mundo es como el mundo en que él vive o deseablemente, que evidentemente sería un deseo muy grande y muy... Solo hay que hacerlo. Sí, hazlo. Que lo haga él. Entonces, ¿sabes? Y pensaba que el mundo era esto, pero el mundo no es esto. Y ya no digamos el mundo de gente muy rara o no sé qué o muy loca, sino William Burrus no piensa esto y es un tío muy civilizado y piensa lo contrario. Y el otro decía que había que censurar. Entonces, ¿sabes? Esta mentalidad militarizada que yo digo aquí en este sentido es que, bueno, es que, no sé, es que a lo mejor el mundo es así. Y, ¿sabes? Me fascina esta idea porque yo pienso que podría haber una posibilidad y si hay la posibilidad hay que estar atento y hay que estudiarlo. Entonces, yo lo estudio. Yo me puedo quedar acá en este tema por rato largo, ¿no? Me gustaría que a partir de esto que estás diciendo podemos pensar la necesidad de radicalizar una forma puesto que si no hay una elección formal para poder llevar a esta dimensión del retrato. Porque la película efectivamente puede ser vista como la experiencia paranoica contemporánea es una vía de interpretación. Creo que hay veces que se queda hay ciertas descripciones sobre la película que me parece que quedan a medio camino cuando se dice que es una película de bollerismo. En realidad no es una película de bollerismo sino que hay una idea de que hay algo que está pasando y no lo logro mirar. Entonces, todos miramos para todos lados. Pero te quería preguntar por algo que en tu cine tiene particular evidencia. Eso es absolutamente ostensible. Tus películas su propia forma su radicalidad está dada por ser películas que se definen en gran medida por un a posteriori no por un a priori del registro aunque hay una idea muy precisa del registro. en cierta medida. Entonces, te quería preguntar puesto que gran parte de tu película se empieza a finalizar como todas pero en principio un poco más a través del montaje esta idea de se conoce ya sabemos que filmas con tres cámaras que van montando que vas encontrando pero gustaría que pudiéramos ir más a fondo sobre eso. A fondo quiere decir que también volvemos a lo mismo de lo militarizado es mi carácter ¿sabes? No me gusta yo no tengo ninguna idea no tengo ninguna presunción a nivel de contenido sobre una idea evidentemente yo me considero suficientemente lúcido para opinar como ciudadano pero no me ¿sabes? no me pretendo ninguna forma entonces esta especie de modestia extrema y al mismo tiempo de anclaje ¿no? con la idea de hacer una película que se hace con personas con cuerpos ¿sabes? esto parecía una estupidez en honor de caballería ¿sabes? aquello se hace con cuerpos como que firman los cuerpos como una cosa romántica esta idea pero luego el mundo evolucionó y luego los cuerpos empezaron a tener fricción con me y tú ¿sabes? y esto y luego los cuerpos ya dejaron de ser como un como un sujeto interesante o como un sujeto ¿sabes? como un tema relevante a la hora de hacer una película pero yo seguí ¿sabes? da igual se sigue hicimos Liberté por ejemplo en la plena época ¿no? y luego se continúa hay colonialismo hay cuerpos de colonialismo ¿no? ya no es aquel cuerpo ah filmar cuerpos contemplativamente como si fueran así como idealizados de honor de caballería que también íbamos a hablar de esto quizás después en el en el coloquio pero toda esta transformación de los cuerpos extrañamente se modifica y esto implica que de alguna manera ¿sabes? la película se hace con este material y este es el mío y es el que me gusta evidentemente estos cuerpos implican una psicología implican una humanidad implican un humanismo a pesar de todo que yo rechazo intento ¿sabes? siempre dejar de lado pero inevitablemente hay un ¿no? una problemática humana allí y entonces bueno este es el juego cuando un tema que es extremadamente abstracto y extremadamente nocivo extremadamente tentacular como es el capitalismo infiltrado que se ve aquí de alguna manera pero al mismo tiempo ¿sabes? se tiene que hacer con gente y con cuerpos y con gente y con presión y con fricción inevitablemente y es lo que a mí me gusta porque yo siempre dije los actores son como membranas ¿sabes? van a captar lo que hay alrededor y lo van a proyectar en código de representación es imposible porque el cerebro va digamos antes que la acción pero en tanto que mi sistema destruye esta posibilidad son membranas y el cuerpo va adelante el cuerpo en todos los sentidos ¿eh? pero también en la fricción ¿sabes? en el pudor en la digamos esto en la militarización del cuerpo el cuerpo puede sufrir violencia militar puede sufrir violencia sexual puede sufrir violencia ¿sabes? intimidatoria física pura ¿sabes? entonces para mí esto era muy me gusta es mi ¿sabes? y es una ficción está hecho en un contexto súper lúdico súper gozoso súper como dir simpático ¿sabes? pero es ambiguo porque el contexto es lúdico pero la violencia real aunque seas actor porque es en el contexto de esta franja que eres actor ya no hablamos del personaje no hablamos de la persona donde eres actor ¿no? entonces aquí hay algo que no sé es como es entremedio del personaje y de la persona y además muy cretino porque los actores es decir este punto intermedio entre la persona y el personaje son unos cretinos porque son unos vanidosos y están allí en medio y esto puede fluctuar un poquito para el personaje es decir hacemos como una cosa que es tonta que es como una ficción y tal y puedes manipular para aquí pero en un momento dices este sé como yo joderlo ¿sabes? y le pones en la persona sabes yo digo la persona que está a la izquierda ya sé como ¿sabes? aquí como ¿cómo se puede hacer esto? entonces aquí la membrana que yo decía es donde se activa si no si no hay idas y venidas entre el personaje y la persona con la intermediación del actor en tanto que ser extremadamente vanidoso y orgulloso y desgraciado y capullo como son todos los actores para hablar claramente que además cobran mucho dinero y que por eso todavía son más vanidosos y por eso yo estuve en una conversación con Jack Nolot y siempre decía todo explicó toda su vida y todo se basaba en sexo pagando si no había dinero no le interesaba entonces ¿sabes? hacemos una pequeña extrapolación y claro el dinero es decir la idea de poder a través del dinero y de representación juega un papel y aquí es esto y entonces el concepto de militarización mental no es tan fácil no es tan difícil perdón de introducir de introducir en este en este contexto porque bueno el mundo funciona así funciona una persona así por tanto un colectivo como un estado también funciona así y son membranas de esto evidentemente que puede haber tiempos con más paranoia tiempos más humanistas tiempos más bondadosos desde el punto de vista del estado tiempos menos bondadosos pero igualmente para arreglar los tiempos más bondadosos tendrás que pasar por aquí y si quieres hacerlo bien entonces siempre habrá pero claro el contexto tiene que ser como gozoso tiene que ser como decía lúdico no sé es difícil de explicar supongo que se entiende pero yo a mí me parece fascinante y yo creo entender siempre está esa dimensión del entendimiento claro se basa en que personas que son bien que digamos sabes es gente de bien quizás podemos reconstruirlo hacia atrás pero es como coger gente de bien y transformarlos en malos ¿sabes? este es el tema no, no es que es la esencia del trabajo del actor o sea es coger una persona que es buena y sacarle todo lo malo y transformarlo en malo ¿para qué? precisamente cuando tiene que ir para el personaje o para la persona estos idas y venidas sean lo más como diría en inglés sharp ¿sabes? lo más agudos y lo más espinosos posible por eso hay que sacar lo malo y hay las circunstancias que lo hacen posible que es que la persona está filmada por una cámara con toda su vanidad y con toda en mi sistema la ausencia de control que él puede tener de su propia imagen esto lo hemos discutido muchas veces etcétera entonces aquí hay algo pero es hay que transformar buena gente en mala gente y hay algo de visionario en esto y de membrana y de visionario permitimos hacer como un contraplano de esta afirmación porque tanto en honor de caballería como en el canto de los pájaros da la impresión de que son buena gente y en la película siguen siendo buena gente de otra forma entonces ¿cómo ves eso? por eso evolucioné y ya cada vez me fui pervertiendo más porque lo encontré demasiado fácil y entonces ya dije no hay que ir para lo malo y se fue haciendo malo historia de mi muerte sería es el principio es el principio yo creo que ahí hay una sofisticación del sistema muy extremo y considero sé a ver es muy difícil decir esto y todas tienen tu y hombre el radicalismo de libertad sabes me gusta mucho y la última película pero historia de mi muerte tiene un punto de inflexión en este sentido que tú has recogido ahora muy bien y tiene un y esto y es que digamos la esencia de la representación cinematográfica por más inocente que sea yo soy el que lo hago más inocente conceptualmente es una perversión a partir de aquí a partir de este concepto que yo entiendo muy bien conceptualmente es una perversión entonces ¿por qué no vamos a fondo con esto? los otros también igualmente tímidamente y es con mediocridad en el resultado entonces ¿sabes? no veo ninguna no veo gran diferencia moral ¿sabes? y entonces sí que veo mucha diferencia entre estética a causa de la falta de osadía entonces es este balance el que me hizo porque si hubiera una diferencia moral muy grande entonces el grado de osadía que permitiría podría pensármelo durante un momento y diría hombre es tan exagerado lo que tú vas a hacer es como decir sí voy a filmar unas imágenes de no sé quién voy a matar a alguien y aquí claro nunca ha matado a alguien claro sí claro evidentemente nunca se ha visto esto entiéndeme pero ¿sabes? el grado o sea la proporción entre la digamos degradación moral de aceptar la representación como un hecho espurio por esto me hacen risa los documentales en general me hace mucha risa pero el lado espurio de la representación con un grado de estéticamente digamos más yo qué sé ambicioso o osado o audaz o digo como quieras ¿no? está tan desproporcionado en el caso de esta gente y tan proporcionado en mi caso y al contrario incluso en el ambiente de rodaje es más lúdico el ambiente lúdico de principios de siglo de la vanguardia es más es una influencia capital y mucho más importante para mí que para el resto de la gente entonces es la cuadratura del círculo sin embargo hay algo interesante porque digamos este sería un principio metodológico sí pero el resultado no es una ni una justificación ni siquiera ontológica respecto del mal o de la perversión sino que sucede algo distinto es como no no son películas creo que uno de los grandes errores hermenéuticos respecto de tu película es decir que son cínicas o todo lo contrario da la impresión que el camino de este nuevo camino el camino la perversión es un camino voy a decir una cosa extraña hacia una cierta forma de arañar algo de la verdad del mundo no sé si lo ves estoy de acuerdo y por eso se hace o sea esto has visto tú y por eso también de alguna forma las películas son invulnerables a las críticas morales nunca nadie nunca mira que hemos hecho liberte estaré mi muerte no sé qué habría miles de temas que podrían ser susceptibles de ser analizados con detalle y ser nunca nunca ¿sabes? y por eso hay algo de esto de que hay como una especie de de honestidad última en el hecho de arañar como tú dices ¿no? algo del mundo contemporáneo de una manera no sé como inocente incluso te diría y la palabra no es en vano porque es la palabra que utilizo para el trabajo con los actores sabes tú esta manera de presionar extremamente de crear una vulnerabilidad extrema para recuperar una cierta inocencia incluso para el director en cierta manera entonces puede ser y el hecho de esto de también de esto de la metodología que recoge tú vas allí no haces ensayos no hay guión no sé qué mezclas actores allí muy rápido no sé qué en un sitio Polinesia colonialismo a mí que me importa colonialismo no me importa nada yo voy allí lo voy a vivir el colonialismo yo no tengo ninguna idea lo voy a vivir voy a llegar allí con mi gente y vamos a hacer una película rápida vamos a escoger actores de allí el colonialismo sea o no bueno o malo no sé lo voy a vivir en el momento en que lo haga no tengo ninguna idea me da igual no me importa este tema es una mierda no me interesa para nada como cualquier otro tema que he tratado me interesa vivirlo bajo forma de imagen allí en el sitio concreto sabes lo que quiero decir y esto es lo que traslucirá una forma de verdad no de verdad quizás no es la palabra pero sí de verdad digamos formal que traslucirá una forma una forma de de algo que no se puede captar de ninguna otra manera y este es el tema porque a mí mucha gente me dice esto no me gusta no me gusta no sé qué no sé qué yo digo ¿qué te gusta para comparar para entender la comparación sabes dime dime una película esta no te ha gustado dime una que te guste a ver dímela que oiga el título y el director que refleja esto no que sí bueno pero quiere decir que refleje esto que no sé esto no te parece impropio o te parece poco pertinente dime una que yo lo entienda que entienda por comparación de qué te refieres nunca jamás nadie me dijo un título entonces aquí estoy no sé es que quieres que quieres que te diga cuánto lo tengo que repetir porque se lo explicas de esta manera y la gente entiende que es que vamos a ver esto puede tener sus particularidades y son cosas que me interpelan a mí que tienen que ver conmigo y que son útiles a mí evidentemente no digo que es un sistema ni nada que sea ni respetable ni nada simplemente es algo es un medio para conseguir un resultado un resultado estético que desde mi punto de vista involuntariamente sin pretenderlo refleja como tú decías un estado del mundo y que araña algo del mundo contemporáneo esto ojalá y mejor tiene más relevancia si lo hace si no lo hace quizás es una ópera una ópera en un teatro que no se sabe de qué habla pero si lo hace lo hace pero hacerlo de otra manera hombre no sé bueno que me lo presenten que me lo expliquen no sé ¿en qué crees que ayuda el territorio elegido en tanto que es polinesia? porque es tu primera película en el presente ¿crees que es el presente? es porque no sé podía haber escogido cualquiera sinceramente yo digo en las entrevistas quería hacerlo en ultramar que no fuera es verdad porque no quería estar allí en París en unos hoteles al lado de la ciudad que también lo hizo durante la muerte de Luis XIV y todo fue igual fue como un mundo cerrado igualmente no sé es como un poco una excusa sinceramente a no ser que sea esta imagen del paraíso que tenemos todos porque había otros territorios de ultramar que son franceses que están en Reunión que están en el Caribe que están en muchos sitios pero son lluviosos tropicales el paraíso es Polinesia es Gauguin es Stevenson es esto de la armonía total entre los cuerpos los hombres las mujeres la naturaleza etcétera es como parece que esto responde a la imagen cliché del paraíso pero podría haber sí pacífico de pacífico sí sí entonces y ellos lo dicen dice aquí no te puede pasar nada lo máximo no hay serpientes digo no hay serpientes no escorpiones no tsunamis no vientos fuertes no barcos que vuelcan no nada no hay nada no hay nada peligroso nada lo único que te puede pasar es que te caiga un coco en la cabeza o hay parece ser que hay un pez que se queda allí en la arena que tiene unas púas y que queda allí como no sé si poniendo huevos o durmiendo o no sé y con el agua y tal queda un poco escondido con la arena tú puedes ir si vas sin zapatos que lo puedes pisar y te puede pinchar con las púas es lo máximo que te puede o un coco si el coco te mata hay que ir con cuidado ellos ya miran todo el rato sí pero hay que usar casco pero quiere decir que puedes no dicen que con casco te mueres igual no no porque está muy arriba y pesan mucho porque llevan la corteza la gente se piensa que el coco cae como el coco pero no lleva la corteza que es muy pesada y muy arriba y dicen que aún con casco te mueres igual si te dan la cabeza parece un poco grotesco pero hay filósofos griegos que se murieron así no ese que una ave como se llamaba que la ave que comió la tortuga y que la dejó caer porque ya se la había y cayó la tortuga en la cabeza del filósofo no me acuerdo cuál no tampoco te quería preguntar volvamos sobre los cuerpos vale hay un cuerpo particularmente hermoso en tu película y que fácilmente puede ser codificado en una cierta moda de indicación de las identidades sexuales me refiero a un personaje que es clave en pacifixion pero lo interesante es que vos encontrás a este personaje como parte de una tradición en el espacio que están filmando puedes contar un poco de eso que lo hemos hablado pero me parece fascinante fue por casualidad yo no sabía nada de esto llegué y ya me sorprenden los bares que como gente así como transexual travesti que diríamos en la antigua y no sé qué como no entendíamos mucho y luego nos explicaron que es una tradición habitual allí social y hace muchos tiempos décadas o siglos no sé tampoco investigué porque la clave de muchas cosas es no investigar ¿sabes? alguien te explica una cosa y tú lo entiendes y si no eres tonto pues no sé vas cogiendo tus inputs pero tampoco tienes que mirar a YouTube o no sé qué hay a YouTube hay a Wikipedia de donde ¿sabes? no sé explican y allí hay una tradición en que pero no sé si es de décadas o siglos o no tampoco lo sé no sé habría que decirte si tienes dos hijos varones luego por funciones sociales el último no sé si es dos o tres o el segundo o tercero no sé depende de las islas no sé ese lo educan como mujer ya lo visten desde muy pequeño como mujer y cumplen las funciones sociales digamos en las sociedades occidentales que a pesar de todo pues hay unas diferenciaciones entre el rol de la mujer y el rol del hombre no digo que sea bueno ni deseable ni no yo qué sé pero hay y sobre todo allí están marcadas un poquito estas distinciones entonces esta persona estas gente o esta persona en el concreto que tú me hables pero si no ocupan este rol pero es una cosa social claro no es identitaria porque no parte de una elección propia sino que ya naces y es solo vestuario y maquillaje es una cosa bastante operística y es bastante fascinante desde el punto de vista estético solo en los últimos años hay gente que se ha influenciado un poco de la de la esto de la la política la política identitaria occidental y algunos incluso se han operado etcétera pero muchas de las fotos que me enseñaban cuando fuimos allí era todo de como sabes era una cosa muy era muy espectral de hecho y esto era lo que lo hacía cinematográfico porque era espectral porque era basado en el maquillaje y en el vestuario y nada más y sin este tono reivindicativo porque no había ninguno porque era como una cosa natural de hecho podría explicar muchas cosas que aquí no viene o no cuento sobre esto en Cannes y en otros sitios pero sabes era como una cosa bastante no sé extraña o sea visualmente para uno occidental es decir para los ojos míos y para los ojos de la mayoría de los espectadores que van a ver la película no sé que seas polinesio bastante extraña y creaba para mí no sé que esto lo descubrí tarde a mí me daba igual había otras actrices que debían hacer el mismo papel una no sé que se fue la otra no sé qué problema tuvo con el productor sabes no es mi problema pero sí que es mi problema que director pero quiero decir que me da igual a mí problemas soluciones no problemas entonces este era como sabes fue y realmente pero nunca nos dimos cuenta ni en el yo me di cuenta en el rodaje un poco que tenía gracia pero incluso ni en el montaje cuando estaba ya al principio bastante avanzado ni yo ni ninguno de los otros montadores y somos gente muy lúcida sí porque todo parece evidente en la película definitiva porque está muy pensado pero ahí no vimos el potencial de esto no lo veíamos de esta manera precisamente quizás tiene razón porque es invisible entonces quizás sí que es verdad que hay mucha gente dice es una de las representaciones más grandes o más neutras jamás sin ningún tipo de tendencias tendencias jamás hechas sobre este tema pero es que no va a ser de otra manera porque no le dimos ninguna importancia y que incluso en fases avanzadas de montaje no nos dimos cuenta del valor que tenía a este respecto que es que es un valor muy pequeño es decir que que es un es un valor de lectura posteriori porque sabes que cuando tú te digamos que cuando tú te lo ves y ahora ves la película acabada te das cuenta que esto añade algo inevitablemente por el mundo contemporáneo pero que cuando se hace la película no nos dimos cuenta del valor si hombre si lo hubiera dado cuenta le habría puesto más o sea sabes queda bastante tenue el tema o sea que habría podido y en el políticamente correcto o incorrecto habría podido jugar mucho más sabes porque soy maligno haciendo esto entonces si hubiera querido o lo hubiera visto pero es que no lo vi no lo veíamos no no era algo visualmente visible no era reconocible visualmente entonces quedó como quedó al final y por eso quizás también queda de esta manera en que no hay porque quizás si lo hubiera visto lo hubiera subrayado y por eso ya lo hubiera estropeado pero al no verlo ni yo ni los otros montadores quedó así y así quedó y creo sinceramente que es de una pureza extrema sí que vi que el personaje siendo un poco maligno le añadía un poco de gracia es decir cuando dice que quiere echar a la otra secretaria y que quiere no sé qué y que parece mala sabes en la pureza de este rostro exactamente indefinible indescriptible inanalizable ¿sabes? pensé que le daba algo más como más raro pero no por este motivo no sé era como una combinación de facto y cuando estás montando son tantos los inputs de muchas cosas que tampoco te fijas tanto en un solo elemento ¿sabes? esto es gente de mentalidad de guión ¿sabes? en que los elementos están como subdivididos pero en gente que trabaja como yo trabajo las imágenes no responden a esta subdivisión claro que puede haber un súper detallismo extremo de hecho yo pienso que Magimel en su en la manera de interpretar que hace por diversas razones que quizás vamos a entrar mejor esta noche es hiperrealista es decir un cuadro hiperrealista que que ves que hay una descripción pero hay mucho más detallismo que en la realidad tú dices pero bueno la realidad es igual pero en la realidad no vemos los detalles es como una síntesis de la realidad en cambio en un cuadro hiperrealista tú te pones delante y ves los detalles ves como extremos detalles que no ves en la realidad y entonces había algo de esto en el personaje de Magimel y en el de ella también pero no en esta dirección no sé no nos dimos cuenta cuando lo hacíamos quizás esto finalmente repercute en la fuerza de la película y del personaje pero cuántas películas puede pasar que todo esté tan fuera de control que los montadores más listos del mundo no vean cuál es la dirección o la esencia de un personaje y que acaben entregando la película sin haberse dado cuenta no hay el código de representación aquí es que estamos asesinados con otras cosas no sé no lo vimos no sé película hecha todo el mundo habla y luego te fijas y lo ves pero lo ves de esa manera pero bueno lo ves pero ahí no este tema en concreto no hombre había un punto de cinismo y esto entre nosotros aunque ahora en podcast me da igual de que que haya que haya un poco de variedad de personajes bueno de hecho de hecho echamos a dos actrices echamos no echamos a nadie porque no soy así pero quiere decir que no no me gustaba no sé todo un caos y dicen y dicen y yo digo no habrá personajes femeninos y yo digo bueno y qué en las películas de John Ford en muchas de Howard Hawks tampoco hay y qué y el productor dice a mí no me pone ningún problema y digo a mí tampoco yo qué sé te lo vamos a hacer y dice otra antes que todo eran mujeres o bueno o uno yo qué sé vamos a hacer yo qué me importa esto no me importa pero todo el mundo decía no hay que poner mujeres y luego sabes decimos bueno hay que buscar un personaje el día 16 de rodaje y se encuentra pero sabes como tan aleatorio todo que solo por eso si yo no hubiera hecho todo masculino pero bueno no por nada sino por unos problemas técnicos de sabes y el libertad de mujeres es una película muy interesante a este nivel porque es como toda la tradición europea sabes hecha a partir de la visión de las mujeres digamos osadas sabes que es una cosa que está olvidada y que es muy interesante desde mi punto de vista porque no es es claro es la mujer que es más osada que nada es que tiene más valor que el hombre entonces era una una parte de la historia de Europa interesante a partir del libertinaje porque podríamos continuarla en Rusia ¿no? en Rusia sabes que era el único ejército regular que tenía mujeres alistadas y que todos los soldados alemanes estaban cuando les capturaban tenían más miedo que fueran capturados por un un escuadrón o un batallón de mujeres que de hombres eran mucho más crueles y era el único ejército esta Rusia como decía Godard lo teníamos aquí dice le debemos mucho ¿no? a Grecia ¿no? es la cuna de la civilización ¿qué molesta ahora? tan tema de dinero de tonterías ¿sabes? de con eso cuando había este tema de la deuda y tal este tema de la deuda pero si al contrario tendríamos que pagarle dice ¿qué es esto? dice de las mujeres dice hombre ¿Rusia? ¿Rusia? si el único escuadrón del único ejército con gente alistada en toda la segunda guerra mundial que había mujeres eran los rusos el ejército ruso el único y ahora bueno a lo mejor también habría que pagarlos bueno en lugar de denostarlos con esto vamos a dejar porque creo que nos hemos pasado el tiempo pero seguimos en la noche ¿te parece? Buenas tardes para honor de caballería que vamos a hablar en términos más positivos sobre idealismo porque es de Quijón es verdad y además vamos a hablar de una cosa que es la ilusión por la imagen yo creo creo si te parece y me gustaría que hablemos de la política de la amistad exacto de la amistad iba a decir una cosa fea pero me la callo iba a decir amistad masculina pero no es feo no es feo es tolerable se puede reivindicar con conciencia entra dentro de lo tolerado bueno ha sido un gusto enorme estar acá con todos ustedes y ya es tiempo de yo podría hacer tres podcast más solo con Albert pero creo que fue extraordinario estar aquí bueno el Roger es el mejor gracias espero que no es feo no es feo Gracias.